con este rumbo de la mañana y es el momento del comentario de Mariano Rivera del rumbo de la mañana si es el príncipe del pueblo de Galilea y ahora le han apodado babum que barbaridad adelante babum miren señor gracias nuevamente por el favor de su sintonía expresar toda mi solidaridad con la familia de un icono de la radio paz a los restos de álvaro al velo álvaro fue una persona que marcó el renacer de la radio de la república dominicana mucha gente tiene sentimientos encontrados con álvaro pero con álvaro empieza la revalorización de la radio del país álvaro era un personaje creó un personaje entendió esta sociedad y aprendió a vivir con ello fue el buque insignia de uno de los fenómenos radiales increíble para para habla hispana y en américa pues mucho más yo no conozco un programa que haya tenido en ese momento eh eh el pons el power que tenía el gobierno de la mañana que creo que con su tumba se lo ha llevado con el maestro máximo veragoyco el psiquiatra en su hogar sí exactamente que fue también un tremendo fenómeno también máximo veragoyco que fue uno de los principales programas interactivos había que ver los boches que daba el psiquiatra en su hogar entonces eh de verdad que eh pasa su alma su resto no no fue fácil lidiar con las enfermedades y la secuela de las enfermedades con la que tuvo que lidiar álvaro al velo eh de verdad que que generó un vacío muy grande acaba de generar un vacío muy grande a la historia de la radio de la república dominicana eso quería decirlo miren eh tal como lo expresamos en el día de hoy hoy es el día mundial del alzheimer es una enfermedad que ha venido en franca evolución es decir la cantidad de casos es decir ha ido evolucionando masivamente eh se se tienen como factores de riesgo que pueden incidir en el desarrollo de esta enfermedad principalmente como número uno está la edad el envejecimiento es el factor de riesgo más importante sé que la mayoría de las personas que padecen esta enfermedad son mayores y que afecta ya el diecisiete por ciento de las personas que van desde entre setenta y cinco ochenta y cuatro años y un treinta y dos por ciento de las personas de ochenta y cinco años más se atribuye a esta según las investigaciones eh causas genéticas han descubierto que algunos genes relacionados con un mayor riesgo el gen más importante identificado hasta ahora se llama apoe guión e cero cuatro a p o e guión e cero cuatro también factor de riesgo también están los antecedentes familiares dice que con las personas con un progenitor o hermano con esta enfermedad del alzheimer tienen más probabilidad de desarrollar esa enfermedad si usted o un ser querido experimentan estos signos lo más lo principal que debe de hacer es ponerse en contacto con el médico al igual que el parkinson también esa enfermedad ha ido eh eh ocupando es decir entrando a a a una cantidad masiva de personas al igual que el autismo también aquí en república dominicana son muchos los niños con esa enfermedad también con el autismo so bien miren esta semana eh oigan esta denuncia oigan esta denuncia directivo de de norte había denunciado corrupción en la entidad por pago irregular de unos medidores de energía una carta dirigida una una carta de denuncia dirigida a la dirección general de ética e integridad gubernamental con especial referencia a su directora la doctora milagro tibos ha sido presentada por el ingeniero néstor jose morrobel álvarez gerente corporativo de medición de la empresa distribuidora de electricidad del norte y de norte el funcionario atención ética e integridad gubernamental ha querido exponer ante esta entidad el pago irregular de medidores decir los contadores de energía eléctrica por parte de la administración de denorte específicamente el desembolso realizado a un contratista sin que éste entregara los medidores sin que estos materiales pasaran las evaluaciones del departamento especializado o sea la gerencia de medición que dirige morrobel álvarez a decirle denunciante esto representa una falta grave contra la integridad de los procesos de compra de las instituciones públicas hay personas que se han pasado su vida predicando un tema que en yaguate decían predicar la moral el can en calzoncillo yo diría que se está predicando en el caso de doña milagro la moral en panties porque lo canzoncillo lo usan los hombres porque yo digo eso yo estoy acudiendo a un refrán dominicano parafraseando al dominicano común la doctora altiboz en sus últimos años de su vida parece que no ha medido cómo la puede juzgar la historia y ha puesto por encima de su historia y su trayectoria sus intereses políticos en el presente gobierno digo que ella está practicando la moral en panties no en calzoncillo porque ésta fue abordada sobre el tema del desastre que tiene Emilio Galván en el FEDA que Emilio Galván ha dicho que lo que ha continuado son las prácticas que él encontró ahí y me sorprende porque se trata de un gobierno de cambio ahora doña milagro yo le voy a decir algo al país que yo estaré miren hay mucha gente que está haciendo mucha diablura y como que esa gente como que no piensan como que esto se va a terminar un día esto se va a acabar un día por ejemplo doña milagro usted que es la directora de ética e integridad gubernamental yo denuncié aquí como usted siendo la directora de ética suscribía contratos en el portal de compra con una empresa del que era Contralol y Catalino Correa Hiciano y que el presidente se ha vuelto se ha hecho el loco y lo ha dejado en su puesto y le compraba presidencia el ministerio administrativo el departamento de prensa y hasta él mismo él mismo en su Contraloría se contrataba y se pagaba de su misma empresa Coagorix Coagorix oye esto hizo libramiento en favor de él y ese tipo está en el tren gubernamental está en Hades y le compraba hasta la Cámara de Cuentas que era el organismo también fiscalizador del Estado y todo el mundo se ha hecho el loco pero ahora viene lo grande Doña Milagro tenía un programa que se llamaba Milagros desde la Cerda señores había que ver lo que era ese programa porque eso era una crítica permanente a los actos de corrupción usted sabe cuando ella no iba o compartía con él usted sabe quién taponía a ver ese programa Julio Cordero Julio Cordero es la mano derecha de Milagro Tibos Julio Cordero en este gobierno empezó siendo el embajador dominicano en Colombia y lo trajeron inmediatamente sacaron a Fulcal de educación lo pusieron como viceministro administrativo de aquí del Ministerio de Educación y él es el presidente del Comité de Compras ustedes han visto toda la diablura que se han denunciado de la gestión de Ángel Hernández alias Minyagi Doña Milagro eso lo ha gerenteado su pupilo Julio Cordero que Julio daría pena una persona que habló tanto se juntaban en ese programa José Ríos Prevó todos los lunes o los martes dando cátedra de moral y de cómo se tenía que estructurar un presupuesto y que cómo se estaba gastando el dinero del presupuesto general de la nación del gobierno del partido de la liberación dominicano dominicana y a ustedes parece como dijo Paliza el estado es más grande de lo que nosotros pensábamos y por eso que le ha quedado grande ese lío de los libros todas esas licitaciones en el comité de compra ustedes saben quién es el presidente de ese comité de compra de educación quien lo preside el señor Julio Cordero es Julio Cordero que se llama el administrativo si él oigan bien milagros desde la Z oigan bien Julio Cordero el lío que hay con los autobuses Julio Cordero el lío del almuerzo de la sede central Julio Cordero todo eso el lío que hay con la licitación de los 270 millones de pesos de los libros que ya había en almacén Julio Cordero pero para allá usted no mira doña Milagro esas son cosas subsanables para usted esas son cosas subsanables da pena y vergüenza como usted está terminando su vida su vida política su reputación pública su reputación ante esta sociedad las cosas que están sucediendo y que usted está inobservando y hasta reconociendo porque hay muchísimas entidades que han sido puntualizadas por ella con notas excelentes y tienen un paquete de problemas que desdijo hasta el propio Peña Gómez cuando fue inscribió la candidatura a repostulación de Luis Avila le dijo a Peña milagro milagro si no pero oiga bien doña Milagro aunque usted no lo crea usted tiene unos años muy pesados para usted ser citada a la justicia cuando usted termine de ahí porque eso de usted comprarle a Catalino a la empresa de Catalino que está en la declaración jurada de bienes en las cuentas por pagar como activo de él esa empresa y que su dirección de ética le compró a él usted vio es más mira si aquí hubiese un país de verdad y tuviéramos un presidente responsable de verdad del cambio representante auténtico del cambio ninguno tuvieran el supuesto porque son violaciones flagrantes al ordenamiento jurídico dominicano entonces es vergonzoso ver esta señora una persona con una trayectoria y una historia en República Dominicana en términos políticos sociales las mejores luchas del país terminando de esa manera ustedes asaltaron el Ministerio de Educación porque lo asaltaron sacaron a Fulcal y lo asaltaron entonces se metieron ellos porque Ángel Hernández era un alfil de ella también y como eso es de usted esa administración entonces usted trajo a Julio Cordero de Colombia para ahí para ahí y yo le estoy diciendo hace días que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista y que una máxima jurídica reza dice yo creo que eso se le enseña a todas las aulas